En zonas como Encinas de Abajo, Villoria o Póveda, casi nadie se ha librado de esta oleada de robos. En esta finca todavía se pueden apreciar las huellas de la entrada de los ladrones. Tienen perfectamente estudiado el terreno. Acuden a los pibos de regadío que desmontan para robar el cobre del cable principal. Ocasionan un tremendo daño a los agricultores, que soportan con cada golpe pérdidas de hasta 2.000 euros. Esta situación que nos está produciendo verdaderos quebraderos de cabeza. Nosotros bastante tenemos con estar luchando día a día para sacar adelante las explotaciones, para ver cómo una noche sí y otra también nos están robando lo que estamos ganando, claramente. Estos días una oleada de robos masivos, que se elevan hasta los 20 en la provincia, han llevado a los agricultores afectados a solicitar medidas urgentes a la subdelegación. Se sienten indefensos y se plantean incluso soluciones extremas, como organizar patrullas. Las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos han dicho que no debemos de hacerlo. Puede producir situaciones que no queremos. Yo espero no vernos nunca en la situación de ver a alguien que te está robando, porque no sabes cómo puedes actuar. Posiblemente, como no eres de la misma calaña que son ellos, lógicamente no harías nada y encima perderías tú más. Por el momento, Asaja y la cooperativa remolachera van a solicitar mayor control en chatarrerías y posibles puntos de compra del material robado. También han pedido a los agricultores que extremen las precauciones y que alerten a la Guardia Civil de cualquier vehículo sospechoso que ronde por sus fincas.